El vudú también se practica en Cuba, Trinidad y Tobago, Brasil, así como en el sur de los Estados Unidos de América, especialmente en el estado de Luisiana, donde se conoce como vudú-hudú. El vudú representa la religión, mientras que hudú es el sistema mágico, dos elementos diferentes pero complementarios, según los residentes de Luisiana, que describen así la marca distintiva del vudú criollo. En la isla de Martínica, se practica un vudú muy similar al de Haití debido a su pasado como colonia francesa y la presencia de esclavos africanos, como en el resto de las Antillas. Aspectos generales Los puntos clave de la filosofía vudú y los principios rectores de vida más importantes para la población haitiana incluyen respeto y veneración al Gran Met o Bonje, árbitro supremo de nuestro destino. Respeto, honor y servicio a los luá, protectores del individuo, del grupo y de la comunidad. Respeto hacia los muertos. Respeto, honra, obediencia y asistencia a los ancianos, patriarcas y matriarcas de la familia y la comunidad. Generosidad y buena convivencia con los vecinos y extranjeros. Solidaridad y ayuda en todos los niveles de parentesco, amistad y comunidad. Aspectos jerárquicos vuduistas El vudú no tiene una estructura jerárquica organizada. Los hongans y mambos son líderes de cofradías más que miembros de un clero jerarquizado. Cualquier persona puede ser hongan o mambo siempre que cumpla con los requisitos fundamentales y pase por los ritos de iniciación conocidos como kansó. La jerarquía se organiza dentro de cada santuario, con un hongan o mambo presidiendo, nunca ambos a la vez, ya que un dignatario del culto no se subordina a otro. El hongan y kong, jefe del coro de una sociedad vuduista, puede ser hombre o mujer, y reemplaza al sacerdote principal del culto cuando está en trance ritual o poseído por un luá. El laples asume la función de maestro de ceremonias, interpretando el canto ritual de los dioses. En las ceremonias, abre las procesiones y saluda a los espíritus que aparecen. En el último peldaño de la escala están los hongsi, unsi, quienes, después de pasar por los ritos de iniciación, asisten al hongan o mambo. Se encargan principalmente del orden y la limpieza del templo, la preparación de ofrendas y la formación del coro. Los honorarios principales de los hongan y mambo provienen de las curaciones de enfermos y las consultas de adivinación, así como de las iniciaciones y la venta de productos mágicos y talismanes. Sin embargo, estos líderes pueden revelar rasgos de personalidad que los hacen temibles, susceptibles, coléricos y vanidosos. Solo el dios protector del Homeford controla los abusos de estos personajes.